Gahona Hace tiempo que no te veía Hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo te pregunto Hace tiempo que yo no te veía Hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Mi mente no descansa anhelando tu cuerpo Por ti yo sigo cuarto esperando en la habitación No seré en otra ocasión Baby, ahora es el momento De confinar la relación Pensando en ti toda la noche yo me acuesto Y me pongo mal si me levanto y no te encuentro Mami, no piché Disfrútalo No comas mierda Y muévelo Hace tiempo que no te veía Hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo te pregunto Cada vez que salgo Tu madre dice que yo soy un palco ¿Por qué como una folic lo cargo? Ella dice que yo soy un alián Cuando yo te busco Y por eso no le gusto Yo de noche que te busco pa' darte lo tuyo, mamá, dama Te voy a dar flama, rama, llama en la cama Cuando yo te daba, en ti pensaba Como al oído, yo a ti te hablaba Diabla, no habla, pero quiere tabla Se maquilla de noche y me de cabra Ella quiere más magia Ella quiere más magia A la cadabra no dice una palabra, pero Ella es ardiente Demasiado caliente Me tiene demente Mal de la mente Hace tiempo que no te veía Hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Hace tiempo que yo no te veía Hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Así yo soy Como yo te doy Duro Haciéndolo en oscuro Yo, yo quiero hacerlo Déjame tenerlo Así yo soy Como yo te doy Duro Haciéndolo en oscuro Yo, yo quiero hacerlo Déjame tenerlo ¿Dónde te escondes? Que ya ni te veo Quiero matar el deseo De tocar tu cuerpo Y matar el tiempo Este es el momento Hace tiempo que no te veía Hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Hace tiempo que yo no te veía Hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Hace tiempo que no te veía Hace tiempo que no te veía Yo me pregunto Música